...trabajando por el festival. Yo debo decir que mi corazón, cuando me enteré de algo que creo no merecer tanto, cuando me enteré que nada menos que Alberto Cortés me había escrito una canción, cuando... y qué canción, cuando Rony Vargas me la hizo escuchar desde España por teléfono. Digo, Alberto, ¿cómo pagar tanto? Ya pagaste, me dijo, ya pagaste, y quizás haya pagado, entusiasmándola a ustedes, desbordando cada festival con mi exaltado canto, quizás no muy ortodoxo, quizás no muy bueno, pero con el corazón abierto, tirado así a la gente, sin trampa, siempre de frente, sin agachar la frente, jamás. Será por eso que Alberto me dijo, ya pagaste. Pero el honor de que él, un artista internacional, que está trabajando, actuando en Europa en ese tiempo, me diga, le digo, estás en Buenos Aires, estoy en Madrid, pero me tomo un avión, me voy a Cosquín, te doy un abrazo, te canto la canción y me vuelvo a España. ¿Qué más puede pedir un cantor como yo? ¿Qué más puede pedir? ¡Alberto! ¡Feliz! ¡Alberto! ¡Alberto, querido! Gracias, querido Horacio. No hay distancias, ni hay caminos suficientes para llegar a darte el abrazo, porque el abrazo del amigo no se da con los brazos, se da con el corazón, vos lo sabés. Gracias por tu generosa oferta siempre a toda esta gente maravillosa, a todos los que venimos detrás tuyo y que te respetamos y te amamos y te queremos y te tenemos en el pedestal que tiene que estar los grandes. Horacio Guaraní, hermano del alma. Viento, campos y caminos distancia, que cantidad de recuerdos de infancia, de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles, amigas distancia, del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeña. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento, donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego, donde el arado es amigo del campesino y el viento y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia que se ha quedado en silencio un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí se quedó el vasquito en los andenes del verso bebiendo a Pablo Neruda, bebiendo a César Vallejo a cuantas noches de estrella se me han quedado en el pecho como tiran los recuerdos para que los viva de nuevo. ¿Dónde estarán los amigos distancia que compartieron mis huevos? ¿Quién sabe dónde se han ido distancia lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia les contaré mi secreto que sigo amando a mi tierra a distancia cuando me marcho muy lejos un corazón sin distancia quisiera un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo los... 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 gracias, querido, gracias. Ferrancún con el alma. ¿Quién me iba a decir a mí que un buen día de los tantos iba a compartir el canto con Horacio Guaraní de este duende cabezol ternura, estampa y orgullo queda hasta lo que no es suyo es decir su corazón ¿Quién me iba a decir a mí don Horacio Guaraní? ¿Quién me iba a decir a mí que además de folclorista era usted un alquimista alquimista de vivir para que pueda sentir lo que se siente a su altura me regala su estatura para ayudarme a subir ¿Quién me iba a decir a mí don Horacio Guaraní? ¿Quién me iba a decir a mí que una vez en plumas verdes para que bien se recuerde y vamos a estar ahí haciendo canto al andar entre pinos y naranjos con la guitarra de Juanjo unidos para cantar ¿Quién me iba a decir a mí don Horacio Guaraní? ¿Quién me iba a decir a mí pariente de la distancia que al ingresar a su estancia no iba a volver a salir que se iba a quedar ahí? ¿Quién me iba a decir a mí? 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 El honor es mío, grande, inmenso Ahora, decime una cosa Horacio ¿Por qué te llaman el potro a vos? Es porque no me pueden domar las mujeres No me digan Me quieren domar pero no es que yo sea bellaco sino que me escapo Querido Horacio en este escenario se te rinde el homenaje digno digno de tu categoría digno de tu corazón que como yo te digo en la canción no es tuyo ya lo has andado regalando por ahí desde hace muchos años Yo desde España te he traído no solamente mi presencia sino también un pequeño obsequio un pequeño regalo con la gente de Leo que nos hemos puesto de acuerdo para que yo te traiga te lo traje es una cosa sencilla una tontería para que te sirva de recuerdo para que lo lleves de llavero si querés y te lo he traído desde España especialmente para vos Acá está se lo tiene que llevar don diga esto para que recordemos también a un inolvidable Cafrune que también anduvo por estos escenarios aunque siempre dejaba el caballo afuera esto es para vos de parte de la gente de Lowell que me han pedido que te lo entregue con todo corazón me van a matar me van a pero mirá pero será posible será posible será no, no, no no tengo palabra no tengo palabra es demasiado el honor Alberto y el potro y un caballo qué desgraciado está muy bien ¿y vio que el hombre anda armado? sí yegua no es yo tengo una yegua linda ya les voy a servir a ver si es cierto que están bravos se me ponga a mirón a esta altura no, no pero qué lindo qué de está bien un hombre de la pampa tiene que ser un caballo está bien pero qué lindo la próxima vez tenía que venir montado a caballo acá para cantar gracias Alberto todo cosquín tuyo el abrazo gracias, gracias, gracias abrazo a España a todos los compañeros de allá gracias Juanjo a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso a mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas los arrebatos del humor la negligencia las vanidades, los temores y las dudas un barco frágil de papel un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad porque ese barco frágil de papel cerrado a su timón cerrado a su timón por capitán y timonel un corazón querido Horacio si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclamas serás plural porque no exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma gracias cuando lo topo de mí de adentro del hombre me sale el amor porque el amigo no es cuento es un sentimiento total y mayor porque el amigo no es cuento es un sentimiento total y mayor de tanto andar por la vida por ahí la partida me suele acosar le pego al grito a un amigo y él me da su amigo y él me da su amigo le pego el grito a un amigo y él me da su amigo su tema el amigo no es tan solo una palabra florida por el amigo la vida si hace falta está de más por el amigo por el amigo la vida y si hace falta está de más gracias Horacio para ver